¿Cobras cada partida? Vale ¿Te lo envío en... en sellos o...? Paypal Paypal En ch... en way... Tengo mucha carne para él, no creo que se la pueda comer toda No, no, a mi me pagan senchates, putas y... Hostia Mejor que te coma mi car... Más barato mi carne ¿Qué? ¿Habéis ganado alguna ya o no? ¿El qué? ¿Habéis ganado? No No, hemos empezado hace nada, así que... poca leche vamos a ganar Espera, que salgo a la calle a pisar mierda Sí ¿En serio? No está ¿En serio? ¿Tienes un super hobby ir a la calle a pisar mierda? No, 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 la recojo Eh... Y luego haces pelotillas y ya tienes las remontiquillas, ¿no? Antes he jugado... antes he jugado con un grupo Me han dejado solo en la balatidad porque se tiran rápidamente a todos los pisos picados, ¿ves? Ahí vais a morir Y he quedado solo y he quedado cuarto Solo y he quedado cuarto Hostia, venga ¿Dónde queréis? ¿Seguir ahí, de verdad? Vamos, va ¿Saltamos? ¡Uepa! Sí, sí, aquí es... Como no pilles arma... Si no, nos separamos dos y dos Dos que vayan a un tejado y dos que vayan a otro y fuera Claro, y los demás le decimos que no salten Los demás que salgan al agua Que no dejan paracaídas, vuelven Están los flotadores en oferta y... Me han mandado... Mandan paracaídas de navidad, de nieve ¿Así? Al más dos, choc Mira, aquí, aquí hay cosas verdes ¡Hola, hola, hola, hola! Aquí, 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 ¿qué dices? ¡Oh, me he escapado! ¡No, no, no! ¡Me he escurrido, tío! ¡Que me he caído fuera! ¡Yo también! Voy, 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 voy corriendo ¡Ya tengo arma! ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡Me he escurrido, me he escurrido, tío! ¡Voy, voy! ¡Dos van arma! ¡Aquí arma! ¡Ahora! ¡Para arriba! Pues vamos a durar menos aquí ¡No, tío! ¡Ya está! ¡Lo he dicho, lo he dicho! ¡Morimos todos y fuera! ¡Mirate! ¡Que tengo... ¡Que tengo cofre aquí! ¡Ábrete! ¡No, tío! ¡Me han venido tropeciendo! ¡Yo he caído! ¡Pero quieres coger las cosas, coño! ¡Ahora! ¡Mirate, como la buggy! ¿Quieres bailar, chicos? ¡Hala! ¡Si estamos todos muertos, caberá, huevo! ¡Eres tú el único que te hacía el otro edificio! ¡No, hombre! ¡Dónde he caído! ¡Pero es que la mierda del paracaídas va de mal! ¡Yo estoy aquí arrastrándome! ¡Ya te veo! ¡Voy, voy! ¡Pero es que no sé dónde bajar! Tengo que salir por... ¡No! ¡18! ¡16! ¡14! ¡No llego, no llego! ¡13! ¡12! ¿El ascensor? ¡10! ¡9! ¡8! ¡6! ¡4! ¡2! ¡Arriba! ¡Y muero! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! Ni lo he visto! ¡1! ¡1! ¡2! ¡1! Ni lo he visto! ¡1! ¡2! ¡1! ¡1! Nada, nada Si ganamos son dos ceros Si ganamos son dos ceros Va a ser uno Bueno Te trago dos donuts y Ya te he dicho Puedo elegir yo, porfa Más vale caer apartados Ir poco a poco, zona por zona Que no caer ahí a saco Porque cae todo el mundo Estoy todo contenta con mi nuevo móvil Ya sé que no viene a cuento Pero un móvil Pero es que estoy todo contenta Que es el primero táctil que tienes Si, me he tirado 10 años con la Blackbird Yo lo odiaba a ese Ese, los terroristas se ponían en contacto A través de la Blackbird Porque tenía otro servicio Diferente al resto Mira, yo digo Tirarnos aquí Y era más difícil de Descriptar de eso Y venir ¿Va bien? Hay dos cofres allí Con el puto parque Parque placentero, venga ¿De verdad? Madre de mi vida Aquí, en este chat Las mujeres mandan, tío Sí, no, sí, sí Y en casa también, sí En casa En tu casa, no sé En la mía también Sí Normalmente sí Lleváis pantalones hace años Oye, ¿he llegado o no llego? Bueno, lo quieres ver de esa manera Con falda también mandamos Con falda y a lo loco, sí No llego ¿A lo loco o tú? Esos me gusta más ¿A la casa roja? ¿Pero con faldas o sin faldas? A la casa roja Y no me ha quedado claro Yo estoy en el campo de fútbol Y cayendo con 30 Ahí hay gente a la izquierda Escopetón Escopetón Vamos, chicos Cógela Oh, mira Tengo una M16 Verde Oster, vente para acá Que te la doy ¿Cofre? No Vente para acá Vente para acá Oigo el cofre ¿Dónde estás? Hijo puta Y aquí tengo otro cofre Que va a tocar la SCAR Gracias Ha caído gente, ¿eh? No, la SCAR no Pero no ha caído para nada, sí Toma, toma Botichelo Eh, sí Sí Bueno, me ha tocado No, la encontré en una Toma Tenéis gente a la derecha Tengo la munición Que nada, hombre Yo he visto caer gente, ¿eh? Os aviso Hostia Que la lío Que la lío yo Me tiraron una autogranada Eh, no suben por el techo No suben por el techo Sal Dame algo bonito Dame algo bonito Ahí está Ahí está Hay que pedirlo ¿Dónde estás? No, no En el techo Sal ahí Esther Hostia, no puedo salir por aquí Voy, voy, voy Voy Puerta, puerta Aquí, ya está, ya está ¿Habéis caído? No Me he confundido No tenía material de madera Chiquillos Que la hemos liado un rato Un rato, guardo Voy, voy, chachi Voy, voy Marca, marca ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Qué cojones haces disparando en el tejado? Cago en tus muelas, hombre Recarga Eh, las muelas vamos a dejarlas tranquilas, ¿eh? Las muelas las dejamos tranquilas Que me vuelvo todo loca Tú tienes Viene uno, viene uno Esto es algo Voy mañana Pero voy mañana que me desquita Estoy rayada, ¿eh? Otro en el árbol, otro en el árbol Si es aquí Muérete, perro Vamos su puñetera, madre Va para la izquierda, ¿eh? Como me quedes Como me quedes sin dientes, ¿verdad? ¿Cargador extendido? ¿No hay cargador extendido aquí? Hostia, aquí hay un look Hay un look muy bueno, ¿eh? Pero a la de ya A la de ya No voy a gastar nada en dos meses o tres ¿Dónde está, bicho, chichi? Pero el diente sí No me puedo quedar sin dientes ¿No está en la casa grande? ¿Otra vez sin...? ¿Seguro? Mi madre está todo el rato pesada Con los 10.000 euros No sé si van a vender ya pronto la casa ¿O qué? Voy para abajo, ¿vale? Que nos vamos a Japón Que nos vamos a Japón Hay cofre, ¿eh? Aquí estás, hijoputa Me cago en tu puta madre, hombre Perdón por la boca, ¿eh? Perdón Es que me ha tocado un susto el cabrón Dame algo Dame algo, chacho Aquí con 10.000 euros No pagan la entrada a un piso, ¿eh? Bueno, para la portería tienes Para el garaje, si acaso, eso es Pero poco de nomás Toma, bebé Ahí está ¿Y nosotros dónde están? La vista me la tengo a operar Para lootear Quietos, quietos Sin gafas estoy mejor Pero ya no es cuestión de estar muy bien o nada Es por la comodidad de no llevarlas Vale, esto tiene más O sea, tendría que seguir llevándolas Pero no tanto Me las podría quitar de vez en cuando Y eso, ¿sabes? Es que ahora... ¿Qué pasa? A ver, si ahora me quito las gafas No se ve como si estuviera sin gafas Venga, vamos Porque ahora los ojos están como hundidos Y achinaos Con las lentillas Cuando llevas las lentillas El ojo se veía mucho más grande Si no, ¿sabes? Lo que pasa es que La inercia de quitarte las gafas El ojo hace... En serio, en serio Vichachi, munición, ¿cómo estamos? ¿Sigues en la caja de visa? No, munición, munición Ah, sí, voy, voy, voy ¿Vas a quitar las vendas? ¿Qué haces? ¿Las he soltado yo? ¿Eh? ¿Las vendas? ¿Las he soltado yo? ¿Dónde están? Ah, pues... Toma, toma ¿Quieres el franco este? Toma, yo no lo quiero No, ya tengo, ya tengo franco Vale, vale Vendate, vendate Vendate Aquí me dio bien Solo falta munición Tengo buen armamento Falta munición Venga, va ¿Cabe otro, no? Pues cambia Tómate esto Zumito ¡Uy! ¿Qué haces? Es que te he visto Uy, ¿qué ha pasado? ¿Te han disparado? Cuidado ¿Dónde está el punto? Hostia, estamos dentro El tejado ¿Hay algo? ¿Hay algo? Coge Dame la pared Dame la pared Eh, todas las casas están miradas ¿En serio? Aquí hay el fondo La gris del fondo Vamos aquí ¿Dónde estás? Allá, vamos Vale Munición, munición Falta munición ¿Cuántas tienes? 29 balas 19, 18, 5 Vamos De ofertas ¿La escopeta tienes? 18 No, tampoco soy muy bueno con la escopeta Prefiero Vale, esto está looteado Sí, sí Esta vez vamos Hay que localizarlas Pues por la derecha ¿Ya podían llamar a un jardinero? ¿No? Para podar esto un poco Eh, sí, está súper looteado esto Me ha desayunado hasta el cofre de arriba ¿Han dejado algo? Yo quiero munición solo Vamos, va Estamos en el punto amarillo, eh Dame leña Qué raro que me hayan puesto en la camisa cuadros Estamos yendo en el punto, eh O se lo sé Ah, ¿qué has visto alguien? No He oído disparos Esto es lootea Estas looteas se han pirado, eh Cuidado tanto ahí Sí, pero ¿hacia dónde? Hacia la derecha tenemos que ir Hacia atrás Estamos yendo en dirección equivocada No, ¿hacia dónde se han ido, digo? Ah ¿Estás cerrando el punto o soy yo? No Bueno, en teoría se habrán ido recto, ¿no? Para el punto Ay, qué guay el parque este de mierda He marcado un punto, ¿vamos? Mira, veo algo verde aquí abajo Hay que lootear lo que sea aquí abajo, ¿ver? No Mierda Vamos a esta colina de aquí O sea, si han looteado estos Que les pillamos de espaldas, eh Les pillamos de espaldas, sí o sí Vale Vale, se han ido al motel ¿Al motel? ¿Tienes sueño? Sí Vamos para allá ¿Por qué también está looteado? Bueno, no han dejado nada, eh ¿Cuántas bajas llevas? Una Yo dos Muy pocas ¿Cuántas quedan? Veintinueve Puf, estamos solos, ¿eh? Si tenemos suerte pillamos a uno o dos sueltos por ahí Ahora haremos algo He visto a uno ¿Dónde? Marca, di Noventa Está rompiendo árboles ¿Abajo? Vale Sí ¿Tengo franco? Así ¿Estás solo, no? Uf, está muy lejos Está muy lejos No, no, no Que no los vean Detrás, detrás Gorda, a mí no me has escrito, eh Estamos en el punto, eh Vigilamos la espalda Ven, ven Qué susto Sí, sí, sí Te aguanto, por favor Me subo un momento a la colina esa Está en el punto, sí Son tres, son tres, eh Vale, pues dejad que se vayan Vigilamos la espalda al momento que no nos pillan a nosotros Quintos altos, limpios Uy, suena la campana Al patio ¿Qué haces? Estoy cerrado el punto para atrás A ver si viene alguien A ver si pillamos algún Tinti Rezagado Se van a la colina Vale, está mirando enfrente, ¿no? Yo miro atrás, eh No Eh Derecha ¿Te has dado? No, no le he dado Yo estoy y me he cargado una franca Y no sé ni cómo lo hice De verdad, eh Viene la mariposa Hola La mariposa Butterfly Mira, hostia Un drop allí Un drop en Un drop en 221 220 Ya seo Y aquí abajo en el pueblo este Tiene que haber un campero Sí o sí Hola, dos drops Otro drop En el 195 En el pueblo ¿A quién va a buscarlo? ¿A quién va? Tío, no veo nada, eh Aquí el del fondo tampoco Bueno, ¿qué querés cargártelo? ¿Así a distancia o qué? Me he dicho que eran tres No, ¿qué? ¿Qué maldad? ¿Se le doy? No, sí, sí Se cierra esto, eh Hay que irse ¿Para bajar? ¿Por dónde? Uf Chungo aquí Por aquí Vamos a poner globo Sí, eh Lo que estaba pensado Estaba mirando que no miraba nadie No me gusta aquí, eh Ya están disparando Cúbreme que lo abro Ya reparto La trampita Uy, mira La ¿La quieres tú? No, no cogerá Eh Vale 137 Vámonos A mí me gustan las casas Estas altas, eh Uy, aquí hay un loot Si es el nuestro de antes Ah, que hemos vuelto para atrás No me gustan los tejados aquí, eh Voy, te acompaño Espérate que te cubro, hombre Se cierra esto, eh Vale, tengo lanzar granadas Coge, coge Yo también tengo Bueno, ¿cuál? ¿El de uno o aquel de pelotas? De pelotas Yo tengo cinco balas ¿Otro loot ahí? O sea, a ver si puedo coger algo Munición, munición Bueno, esto está más limpio Vamos para allá, va Ah, no, mira Hay loot ¡Hostia! Y botichelo Me lo tomo Cagando leches Si cerrar contas Vámonos Que tenía que tomármelo Pues hablaré, Esther La puñeta esta Es que no se puede ver Cuando están muertos Que ver el mapa O algo, ¿sabes? Bueno, también sería mucha ventaja Oye, que están ahí Vale, aquí Venga, yo me quedo en este árbol La primera que venga Le enchufo el... ¡Uy! ¡Uy! Ya lo he visto Arriba, montaña ¿Dónde? Arriba, la montaña Eh, N60 Va a disparar, hijo puta Desde arriba, ¿eh? ¿Tienes la zap? Ah, tienes la zap, no tienes cuetes, ¿no? Hijo puta, es que... Mira, he abierto la puerta Es que no quiero disparar Si no lo veo No, dispares Arriba, arriba, arriba Le está rompiendo, mira Ahora sí Toma, toma, toma Toma Pringao Caga un tumbuelas Cáete ya Está construyendo otro al lado ¿Lo ves? Mira ya Está muy lejos para darle Sí, ya Pues yo le he tocado uno, ¿eh? La zapé por normal, ¿no? Vámonos de aquí Cogemos un buen sitio ¿De quién te ha disparado? No, no, no Disparo yo Cogemos el buen sitio Ahora, que está peleando Eso, corre Eh... ¿Dónde? Aquí, la colina esa No, 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 no Que se maten Déjalos Y así, ¿cuántos menos serán? Somos dos Piensa que son tres o cuatro ¿Qué? Toma, le da un to La cabeza, tío A que les destroza todo Con la máquina esta Vámonos, vámonos de aquí Vámonos Vamos al punto Ya, ya Pero, ¿dónde está el punto? Enfrente, ¿no? Son ellos Joder, están en el punto, tío Lo veo, lo veo Está justo en 61 Miren, ya te está sacando la cabeza Saca, sácala Y abajo le están dando caña Por abajo, eh Saca la cabeza Vale Listo Recarga, hijo Eso me quedan ocho balas De estas Mierda Se van a enterar ahora ¿Dónde estás, bichechi? No te veo Dale, dale, dale Que no No me ha tomatido Espera, espera, espera Que La colina de la derecha Voy Cúreme Hay un drop detrás, eh Tenemos un drop detrás, eh Uy, ahí Sí, mira Voy a verlo, ¿qué? Uy, arriba hay un loot En 105 hay un loot arriba Ya, pero Ha matado uno ahí Sí, pero digo Que tiene que estar el otro ahí, ¿no? Puede ser Pues voy para allá Pero es que había otro detrás de ese Ya, por eso Es que se tiene de todo, tío Me está ahí falando, ¿eh? ¿Alguien? Hostia, aquí hay botichelo y todo, ¿eh? Lo veo, lo veo Está Mira, tengo uno en Venga, te cubro la espalda, ¿eh? Que viene gente por aquí Qué poco les ha durado la película, ¿no? Otro loot aquí, tío Oh, me ha matado Oh, me ha matado el osito, tío Lo siento, aquí hay dos Me ha matado un osito Lo siento, bichachi Me han tirado granadas Ahí lo tienes, ¿ves? Uf ¿La has dado esa? No sé ¿Me invitas? Yo me he comido hace un ratito Un bocata de chorizo Bueno, sí que tengo, ¿eh? ¿Y un chacolí? Toma, granada Ha hecho más quinto, bueno Bueno, no pasa nada